Quiero agradecer al director, a Ignacio Argiles y a la familia Argiles, la hospitalidad de poder hoy celebrar esta reunión de la Comisión Permanente de nuestro órgano de coordinación territorial con los delegados territoriales. Por supuesto, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, los medios de comunicación y muy especialmente a Yolanda, la delegada territorial de Soria, es la anfitriona, empezamos el mes pasado, como todos ustedes saben, en la provincia de León, en concreto en Ponferrada, y seguimos un periplo que nos va a permitir, bueno, pues aparte de estar en el conjunto de las nueve provincias de nuestra comunidad, el trabajar en aras a la coordinación de vida desde el conjunto de las delegaciones territoriales. Lo primero que quiero señalar es una muestra de solidaridad y de cariño con todos los zamoranos que, como saben, están sufriendo las consecuencias de un tormentoso incendio como el que está aconteciendo en la Sierra de la Culebra. Creo que desde aquí el conjunto de los delegados territoriales es lo primero que hemos señalado en la mañana de hoy. No nos acompaña la delegada territorial de Zamora, precisamente, dado que todavía se sigue en las labores de estabilización de dicho incendio. Bueno, no nos acompaña, pero desde aquí queremos transmitir a todos los zamoranos nuestro cariño y nuestra solidaridad y trabajar, como hemos señalado, en ese plan que en el día de ayer Alfonso Fernández Mañueco anunciaba, un plan de reparación, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista económico. En segundo lugar, quiero desde aquí felicitar al presidente Moreno por el resultado obtenido en las elecciones que se acaban de celebrar en el día de ayer en Andalucía. Una comunidad importante en el conjunto de las comunidades españolas, la comunidad con más habitantes de nuestro territorio. Por tanto, desde aquí, nuestra enhorabuena tanto al presidente Moreno como al conjunto de ciudadanos de Andalucía por esa expresión democrática que ha acontecido en el día de ayer. Hemos estado en la mañana de hoy trabajando en dos ámbitos fundamentales. Uno, cual es el conocer con mayor profundidad el plan de cohesión territorial que el presidente Alfonso Fernández Mañueco la semana pasada presentaba precisamente en Villalazán, un municipio de la provincia de Zamora. Un plan, el de cohesión territorial que lo que persigue es precisamente corregir los desequilibrios territoriales entre las distintas provincias de nuestra comunidad. Trabajar en esa corrección, conseguir que se vaya produciendo la necesaria cohesión territorial. Y para ello vamos a disponer de 80 millones de euros a lo largo de esta legislatura. 20 millones por año que vamos a poner en marcha y que va a distinguir entre municipios de más de mil habitantes y de menos de mil habitantes. En el caso de los municipios de más de mil habitantes, la colaboración va a ser entre la Junta de Castilla y León en un 75% y un 25% por parte de los municipios. En el caso de los municipios de menos de 25.000 habitantes, la colaboración es un 50% la Junta de Castilla y León, un 25% la correspondiente diputación provincial y el otro 25% correrá a cargo de los correspondientes municipios. Un plan que viene a cerrar, por así decirlo, lo que es el conjunto de acciones que desde la Junta de Castilla y León llevamos a efecto con nuestros municipios y con nuestras diputaciones provinciales. Son los fondos económicos con los cuales estamos colaborando, cooperando con nuestros municipios y con nuestras provincias. a través de la participación en los ingresos de la comunidad, a través también del Fondo de Cooperación Local y a través de este nuevo Fondo de Cohesión Territorial. Más de 500 millones de euros los que va a invertir la Junta de Castilla y León a lo largo de esta legislatura en aras de algo tan importante como es mantener vivo nuestro municipalismo y prestar los correspondientes servicios en nuestros ayuntamientos y diputaciones provinciales. Este fondo de cohesión territorial, si tiene una provincia que hemos tenido en cuenta y que es referente, es la provincia de Soria. Un fondo que, como les decía, atiende a todos los municipios, salvo los de más de 20.000 habitantes. Y es un fondo que va a suponer que por habitante la provincia de Soria sea la provincia que más fondos va a recibir, va a recibir 67 euros por cada uno de los habitantes respecto a otras provincias como pueda ser la provincia de Valladolid que recibirá 20 euros por habitante o la provincia de León que recibirá 21 euros por habitante que movilizaremos en esa participación a la que me refería conjuntamente entre diputaciones provinciales, los ayuntamientos y la principal participación de la Junta de Castilla y León. Un compromiso más, si me lo permiten, del presidente Alfonso Fernández Mañueco con nuestro mundo rural, con nuestro mundo local, con nuestros pueblos, con nuestros alcaldes y concejales. Yo desde aquí quiero expresar un agradecimiento y un respeto a la figura de todos y cada uno de los alcaldes de los 2.248 municipios, a todos y cada uno de los concejales de cada una de las corporaciones locales. Por otra parte, seguimos trabajando en el plan de transformación de las delegaciones territoriales, un plan que tiene distintos puntos fundamentales a atender desde el punto de vista de la coordinación, de la digitalización, de la accesibilidad, también de la transparencia, también de dotarnos de unas estructuras acordes a estos tiempos, lo suficientemente modernos. Y uno de los aspectos que yo quiero destacar, este plan será presentado en los meses venideros por el presidente de la Junta de Castilla y León, pero sí que quiero destacar hoy algo que yo creo que en la provincia de Soria es importante a tener en cuenta. Nosotros estamos analizando cómo priorizamos y cómo primamos aquellas plazas cuya cobertura sean más difíciles de cubrir precisamente por un hecho fundamental y esencial que es nuestra ruralidad, lo que llamamos las zonas periféricas o incluso zonas aún más alejadas de las zonas periféricas. Si cabe, tenemos que conseguir que nuestros empleados públicos estén adecuadamente prestando el servicio en dichas plazas y para ello tenemos que hacer que esas plazas sean desde el punto de vista de los distintos profesionales interesantes. Por tanto, tenemos que primar y estamos analizando cómo somos capaces de hacer que esa estructura tenga una priorización y se prime a esos puestos de trabajo en el conjunto del territorio. Buena prueba de ello, sin lugar a dudas y como todos ustedes saben, es la provincia de Soria. En resumidas cuentas, desde la Junta de Castilla y León, desde el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, trabajando por nuestros municipios, trabajando por nuestros ciudadanos, trabajando por nuestros alcaldes y concejales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.